Último partido de la fase, ¿cuál ha sido tu valoración? Bueno, un partido en el que los dos equipos no nos jugábamos nada, lo único pues el orgullo de intentar quedar lo más arriba posible en este primer grupo. El inicio del equipo ha sido bueno, hemos salido con intensidad, con las normas claras, siendo duros en defensa y corriendo el campo, pero bueno, tras el tiempo muerto que ha pedido el entrenador visitante, nos han conseguido parar el ritmo de juego, se han igualado el partido y hemos llegado al descanso con igualdad de condiciones. Tras el descanso creo que han sido nuestros mejores minutos, hemos jugado mucho más rápido, defendiendo muy bien, metiendo manos, jugando transiciones rápidas y cargando el rebote como venimos haciendo en los últimos partidos y ahí al final del partido ya ha sido un poco contener la diferencia y llegar al final del partido sin problemas en el resultado. Como ya he comentado antes, este era el último partido de la primera fase, ¿cuál sería una valoración más global de toda la programación? Bueno, creo que hemos sido un equipo irregular, hemos competido muy bien con los equipos de arriba, quizás no tan bien con equipos que en teoría tienen menos calidad, pero sí más físico, entre equipos que tienen más físico hemos sufrido mucho y bueno, es algo que tenemos que cambiar de aquí al inicio de la segunda fase, cuando llegue el nuevo jugador que creo que nos va a dar ese plus físico y de energía que necesitamos y trabajando como hemos trabajado esta semana, el equipo va a crecer. Bueno, me imagino ya con las fiestas puertas en la segunda fase ya habrá que empezar a trabajar. Bueno, hoy creo que el equipo se merece disfrutar, descansar hoy y el lunes a pensar ya en la segunda fase, a tener todos claro que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en estos últimos meses de competición, si queremos meternos en play-off de ascenso a Leboro y desde aquí pues me gustaría agradecer a la acogida que hemos tenido aquí en Torre de la Vega, que nos han ayudado y que los jugadores han disfrutado mucho jugando aquí en este pabellón.